Y muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos nuevamente aquí al canal, estamos con otro video Y bueno mi gente, como dice el título, aprovecha, consigue mucho polvo estelar Vale, como la mayoría ya lo sabe, comienza hoy, o desde ayer para los Fly, comenzó un nuevo evento en Pokémon GO Que es el evento de San Valentín Con este evento tenemos varios Pokémon en Spawn Salvaje y en Misiones de Campo ¿Qué es lo que pasa? Como muchos ya lo sabrán, bueno, otros no, hay Pokémon que nos dan más polvo estelar que otros Vale, por ejemplo, tenemos esta lista de Pokémon que nos da más polvo estelar Acá nos dice más o menos qué cantidad de polvo estelar nos da, tanto con trozo estrella como con potenciados Bueno, en fin, ya está aquí como la vaina, por ejemplo, está Parras, está Paraset, Meowth y demás Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Vamos a mirar qué Pokémon nos da, qué Pokémon está activado en este momento en Misiones de Campo Para esto, todo en el comentario fijado Bueno, la mejor página de Misiones, creció el nombre de Pokés, que siempre lo utilizamos Entramos aquí en el apartado de Misiones, ¿vale? Y aquí en la parte de los Pokémon Vale, estos son los Pokémon que están saliendo en este momento en Misiones de Campo Vale, entonces la idea es que ustedes miren qué Pokémon conviene y qué no Nos vamos a sentar en algo muy importante, en este caso puede ser Meowth y puede ser Audino Listo, que Audino nos está dando bastante polvo estelar Entonces, vamos a verificar Aquí, ustedes lo pueden ver que aquí tenemos a lo que es Audino Tenemos en la parte de acá, tenemos lo que es a Meowth, miren acá está Por ejemplo, la misión de Meowth es enviar cinco regalos y agregar una pegatina a cada regalo No está nada pero que nada difícil Y pues obviamente vamos a aplicar el tip, o entre comillas el truco para acumular Misiones de Campo Que para los que no saben cómo es, ya les voy a mostrar Podemos hacer Misiones de Meowth o podemos hacer Misiones de Audino Que Audino nos va a dar un poco más de polvo estelar Aquí hacemos por ejemplo la valización Meowth, nos da 500 Con tiempo atmosférico 625, con trozo estrella 750 Y con tiempo atmosférico y trozo estrella nos da 938 de polvo estelar Vale, entonces ustedes miran aquí los Pokémon que nos da más polvo estelar Verificar las Misiones de Campo y miran cuál les conviene Como les digo, nos vamos a entrar en Audino Que Audino nos da una buena cantidad de polvo estelar Vamos acá al apartado de Audino Vamos a ver que nos da 2100 2625 con el tiempo atmosférico 3150 Y 3938 con ambos Listo, entonces es una cantidad considerable de polvo estelar También está Combi Bueno, como les digo, ya pueden ustedes mirar qué Pokémon les conviene Ahora sí les voy a enseñar a cómo acumular esas Misiones de Campo ¿Para qué acumularlas? Para que ustedes aprovechen y las realicen o las capturen Cuando haya doble polvo, triple polvo estelar Con el fin de hacer, o sea por captura Con el fin de hacer más polvito estelar en su cuenta bastante fácil Recuerden que pueden acumular hasta 100 Misiones de Campo Entonces, para generar esta ruta Simplemente vamos aquí al apartado de Audino En este caso, ustedes seleccionen el Pokémon que quieran Y nos dice girar 10 Poképaradas o gimnasios Bastante fácil, ¿no? Solamente es tener espacio en su bolsa o en su mochila Entonces seleccionamos acá lo que es la misión Nos desplazamos todo hacia la parte de abajo Y vamos a la lupita azul Esto aquí nos va a botar todas las Poképaradas Que nos van a botar esta misión Sin embargo, esta misión aún no está disponible en lo que es Nueva York Porque pues el evento comienza en 20 minutos ¿Listo? Entonces, aquí vamos a seleccionar un país donde ya esté activo lo que es el evento Mañana ustedes ya la pueden hacer en Nueva York O más tarde la pueden hacer en Nueva York sin ningún tipo de problema Cuando se actualicen las misiones ¿Sí? En este caso me voy a ir, por ejemplo, a Cigney ¿Sí? Que en Cigney, pues ya deben estar activas lo que es la misión Vamos a ver Porque el evento, pues acá en Latinoamérica En América comienza en 20 minutos aproximadamente Vale, entonces vamos otra vez por acá a buscar el Audino ¿Dónde está? Aquí está Ah, bueno, ya lo teníamos seleccionado Girar 10 Poképaradas Pero esto va a ser en Cigney En teoría aquí en Cigney sí ya nos debe aparecer lo que es activo Lo que es la misión ¿Listo? Ya nos puede, ya como ya está activo el evento, ya nos aparece Vale, tenemos la primera coordenada Aquí en esta parte Yo voy a copiarla Vamos a nuestro joystick de confianza Esto va a funcionar con tanto con Pegisar como con el Pogo Ya todo de la misma manera Solamente teniendo el tiempo de enfriamiento O sea, la cuenta descansada Más de las 2 horas 10 minutos Entonces me teletransporto por acá Me voy a nuestro juego Y vamos a comenzar Requisito muy importante Antes de ustedes girar la Poképarada En la primera misión Deben verificar que tenga una misión de escaneo AR pendiente En este caso ya como dice Escanear No sé qué La tenemos ahí pendiente Si ustedes no la tienen pendiente No les va a salir la investigación que estamos buscando Eso es que es muy importante ¿Cómo conseguimos esas misiones de escaneo AR? Por lo general son las Poképaradas Que están un poquito más altas Las Poképaradas que se pueden potenciar Listo para que lo tengan presente Por ejemplo, esta Poképarada de acá Déjenme ver si la puedo tocar Si miren, esta Poképarada dice Mapeo RA Listo, las que dicen Mapeo RA Son las que nos va a dar Esta pequeña emisión Ok Entonces, ahora sí Vámonos para la Poképarada en cuestión Listo, es esta Entonces simplemente voy a girar Lo que es La Poképarada Vamos a ver Sería la primera Poképarada del día En esta cuenta Vamos a ver la investigación de campo Y nos dice Da vueltas a 10 fotodiscos Porque para dar su gimnasio Y como pueden ustedes apreciar Nos va a dar Audino Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos para la siguiente coordenada La idea es que ustedes acumulen las tres Pues para hacerlo un poco más Más rápido Ok Entonces, vámonos para la siguiente De una vez Está a dos minutos de cooldown Entonces, tenemos que esperar Los dos minutos aquí De cooldown Yo diría que ya está con el tema del cooldown Vamos a probar Miramos lo que es la Poképarada Y listo Ya tenemos hecha la segunda Inmediatamente nos vamos de nuevo A Pokés Vamos a la tercera Verifiquen que tomen la coordenada bien Lo que es en este caso El guión al principio Porque a veces no lo toma Y pues Puede que no les dé la misión Y después digan que es que no funcione Y tal Tiene que fijarse Ese también está a dos minutazos de cooldown Entonces volvemos a esperar Vale mi gente Ya pasó lo que es el tiempo de cooldown Entonces vamos a girar La tercera Poképarada Y pues ya está Vamos a mirar Listo Ya tenemos Las tres de Audino Acumuladas acá Recuerden que solamente se pueden tener tres Entonces ahora si tenemos que realizar Esa investigación Entonces tenemos que girar Como tal Las Poképaradas Que nos dice ahí En este caso pues serían las diez Obviamente como les digo Tienen que tener suficiente espacio En su bolsa Vamos a intentarlas girar rápidamente Y vale mi gente Ya giré lo que son las diez Poképaradas En cuestión Ustedes ya pueden ver que ya la tengo completada Entonces ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes Acumulen Estas misiones de campo Con el fin de aprovecharlas Cuando haya Doble de polvos estelar Triple de polvos estelar Por captura Y así poder Multiplicar O triplicar Nuestros polvos estelar Como hacemos esto Si ustedes entran aquí A la captura El Pokémon Pero no lo van a capturar Salen Luego vuelven Y entran Listo Salen Tampoco lo van a capturar Vuelven Y entran Salen Tampoco lo van a capturar Ustedes aquí en la parte superior En mi caso se ve así Por el mod que estamos utilizando Almacenamiento de Pokémon Acá pues el mod Nos va a permitir a nosotros Verificar que Pokémon Tenemos en almacenamiento En este caso por ejemplo Tenemos este Beigon Y este ¿Cómo es que se llama? Ese Marowat ¿Sí? Pero pues ustedes La idea es que capturen Esos dos y empensen a hacerlo Solo con Audinos ¿Sí? Para los que no tienen El root En este caso Pgsharo y Pogo Les va a salir aquí Marcado como si tuvieran La investigación pendiente Pero igual Las van a poder acumular En el tema de Pokémon Pues acá nos dice Que tengo 5 Pokémon acumulados Aquí ya podemos verificar Cuántos tenemos acumulados Los demás tienen que hacer el cálculo Tienen que ir contando Y anotando Para que no se vayan a perder 3, 6, 9, 12 Así De 3 en 3 Así llegar a acumular Lo que son las 100 investigaciones Después de ahí Ya tenga acumuladas Las primeras 3 Pues fácil y sencillo Nos vamos de nuevo a Pogo Que es Vamos al siguiente set Que sería este ¿Sí? Vamos a generar Lo que es el Tomamos la coordenada bien Porque pues si no Podemos cometer el error Del simbolito Y después de copiada Pues lo que es la coordenada Exactamente lo mismo Simplemente pues Respetando el tiempo de Colón Puede ser un poquito tardado Porque sí o sí Tenemos que girar Lo que es La poke parada Pero pues en sí No pasa absolutamente nada Vamos a mirar acá Dos minuticos de cooldown Me marca esta Entonces lo mismo Esperamos aquí Los dos minutos Vale Entonces exactamente lo mismo Giramos lo que es la poke parada Vamos a ver Que ya nos sale otra Investigación de campo Sin tocar las que están arriba Tenemos las mismas 5 acumuladas Entonces así sucesivamente Podemos acumular Las otras 3 Pues en este momento Ya ahí tengo Las 3 acumuladas De nuevo Listo Ya pueden ver que arriba No nos está estorbando Pues ya tengo las otras 3 Solo es completarlas Y listo mi gente Completadas Hacemos exactamente lo mismo Entramos a la captura Salimos Entramos de nuevo Salimos Entramos de nuevo Salimos Como ustedes lo pueden apreciar Ya no tenemos 5 Si no tenemos 8 pokemon Acumulados Obviamente Bueno Capturemos a estos dos Una vez como para quitarlos De ahí Para que no se vaya como A mezclar Si capturamos a este otro Y listo Entonces la idea es que ustedes Completen Que todo esto les quede lleno Pero solamente De audinos Meowth O el pokemon Que ustedes quieran Que les vaya a dar Más polvito Estelar Entonces llega el día Que hay doble De polvo De polvo estelar O triple polvo estelar Por captura Cuando es eso Porque no lo sabemos Hay que esperar Que ni antes lo anuncie Entonces nos vamos a nuestro Inventario Vamos a activar el trocito estrella Activamos el trocito estrella Y luego comenzamos A capturar A los 100 Que tengamos acumulados 50, 40 A los que ustedes Deseen acumular Los comenzamos a capturar Recuerden que no tienen Ningún tipo de cooldown Capturarlos Entonces pueden capturar En donde sea Si siempre y cuando Este activo el evento Y con eso pues Ya ustedes hacen Sus cuentas Si con el trocito estrella Cuanto nos da Polvo estelar Y toda la cosa Y de esta mañana Pues podemos Tener mucho polvo estelar Lo mejor de todo Como les digo Es que les va a quedar Ahí almacenado Y no les va a interrumpir Su jugabilidad Diaria Si sus investigaciones De campo Ni nada de eso Porque van a quedar Es ahí Totalmente Quietas Lo que son Esas investigaciones Hasta que venga El doble o triple Polvo estelar Por captura Espero les sirva Mi gente Aprovechenlo al máximo Recuerden que tenemos Más o menos Una semana De evento Entonces Pues son varios días Que podemos Estar acumulando Estas misiones No olviden dejar su like Suscríbanse En activo en la campanita Y nos vemos Hasta el próximo video Chau 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 Chau